Mancon 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 Los caracos que bien, como me gusta Los caracos Exaltado como el orto, Travales No hay para el fondo No quiero morir en caracin, me gustaría ganarla la verdad Classic Vector Ah El clíper era el de la mocha, el del árbol No hay para la mocha 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 ¿Qué Sindfen por favor sal por la puerta me voy a pirar, me faltaría un casco este tiritis voy un poco pelado pues ya estoy ahora si que estoy rookie no, no, para la España no tengo voy a pillarlos al final todos en para la España porque el R-Type lo quería para jugar el R-Type me costó 9 pavos me costó en casa, bueno, 9 pavos el juego y el Gumbier me ha costado 5 y estaba precintado me llegó precintado con el precinto reventado y lo he quitado pero 5 pavos más el envío y el seguro, que es súper poco y me falta por pillar al R-Type ese está guapísimo pero en Pala España es carete, tío había una 25 pavos que lo tengo mirado hace tiempo y lo dejé pasar entonces a ver, este mes voy a cortar ¿sabes? el grifo ya de comprar cosas no, está ya pasta el Mario han sido 100 pavos, tío pero sí, tío, me voy a centrar en shooters de naves y de Mega ya te digo me faltan dos hebe ¡D! ¡Muerte, colega! Te viste otro por arriba. Te hacía este con una escopeta... Madre mía. ¿Cómo estamos? ¡Vamos! Te deja disparar porque... Te vistes ahí. Corre. No se los puedo cortar. Busca R-Type, tío. R-Type y Playstation 2. Y luego en 1942 ese es barato, Javi. Está muy guapo. Este lo tengo también. Espero pillar a esta altura de aquí. Ese está guapo. Es un bot, ¿no? No, no era bot. Tostato. ¿Son bots, tío? No sé. No entiendo nada. Villager Knows. Yo creo que son botardos, ¿eh? Muchos seguro. Eso es una bot. Una bot fuerte. Ese no es bot, ¿no? Ese no es bot, ¿no? No, no. No. No hay problema. No hay problema. Voy un poco sklymki de balas. HLR Debería pillar esto de aquí No me fío en nada de estas casas No me fío, no me fío No me fío, no me fío Me tumba, se me da mucha con el trasto ese ¿Habrá movido el puta? Me quedan cinco ¿Ese de ahí qué coño habrá hecho, tío? A ver, tengo buena zona, voy a quedarme ahí arriba El tema será luego para bajar Bueno, buena zona no tengo, la verdad Un poco es clunky Ok, a verle a este si me viene por aquí El puto pueblo no puede haber ido ¿Matao? No entiendo nada, Dios ¿Dónde está el que estaba ahí? Ok, ok No, la da, la mía, tío Adiós Adiós Que no me fío ya de ningún lado, tío Espera que ese era un tío Play r-tive, play r-tive, jugardo Al Italia tira de precio, pal España prepara 25 naps Por ejemplo, de Play 3 y Play 4 no he mirado nada También tiene que haber jugardos Sí, joder El salto de Mega Drive a Play 2 Estoy flipando cómo se ven Imagínate jugar uno de Play 4 Proba a ver a uno Va, mátalo, mátalo 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 Es que eres malo, tío No lo mataba, tío Digo, mátalo Y te mato Pues GG A ver, si la verdad es que La peña un poco Buh Pero bueno Bien GG, Javi Hostia, 200 de daño Loco